La verdad es que no me pierdas Hasta que no me pierdas Que me dores, que me dores Para que no me pierdas Y no me pierdas Si no te hagas más consciente Si no me da más más consciente Si no me da más más consciente Si no me ha dicho suficiente Te adoro por la vida Te adoro por la vida Si no me ha dicho suficiente Que me dores, que me dores Para que no me pierdas Respecto